Hola a todos, buenos días y bienvenidos a la jornada que hemos llamado Abriendo los hilos de la información cultural al mundo, gran título, esperemos cumplir. Hoy estamos, es decir, ahora os voy a introducir lo que es el proyecto y estamos cinco personas tanto de Tecnalia como de Scambit para luego posteriormente cuando podamos hacer la demo en grupos y tal para que estemos ayudándoos. Bueno, yo soy Marta González, posteriormente hablará Cristina Gareta de Scambit y empezamos ya. Vale, lo que os he contado, vamos a introducir el Aliada, el proyecto, vamos a jugar con Aliada, vamos a tomar un café, esperemos en la terraza si sale el sol, luego queremos que nos digáis que os ha parecido, que os parece Aliada, si os parece cómoda la herramienta, si la cambiaríais por algo, pues si me siento cómodo manejándola, hemos intentado hacer algo que nos abstraiga de la tecnología y de todos los palabras que hay por debajo y bueno, digamos la jornada presencial teóricamente va a acabar a las 12 y media, porque a partir de las 12 y media empieza en inglés, porque se nos van a conectar gente desde fuera, tenemos gente desde Catar, Canadá, Inglaterra, Filipinas, ¿vale? Entonces si os queréis quedar a la parte en inglés, bueno, inglés, llamémoslo inglés, estáis invitados, ¿vale? Bueno, vamos a empezar. El estado actual del acceso a los datos culturales. En España tenemos más de 1.000 museos, más de 6.800 bibliotecas. Casi todos nos ofrecen sus catálogos, nos los exponen en la web. Entonces, muy bien, podemos conocer los fondos, pero ¿qué nos obliga? Nos obliga a ir web por web. Entonces, incluso hay casos en que no están las colecciones digitalizadas, por lo tanto tenemos que ir personalmente al museo o bien a la biblioteca cuando necesitamos cierta información. Vale, entonces decimos, vale, hay que abrir los datos culturales. Los entes públicos, museos y bibliotecas públicos, digamos, están, Convención Arjus, obligados a abrir. Vale, me obligan a abrir, tengo que abrir, pero ¿qué beneficios obtengo? Los dos primeros, la flecha significa qué beneficios doy yo a la gente. Beneficia a todo el público en general porque tienen acceso a todas mis colecciones. Y además, la investigación. Permitimos que los investigadores tengan acceso a nuestros fondos y por tanto mejoramos la investigación y además fomentamos la innovación, que luego veremos más adelante. Y nosotros, ¿qué abrimos los datos? ¿Qué obtenemos? Obtenemos una mayor exposición. Nos conocen, nos ven. Yo tengo un tesoro cultural, pero lo tengo en un sitio, en un museo muy específico. Si no lo abro, nadie va a saber que yo estoy en el mundo y encima estoy trabajando porque eso se mantenga. A ver, vamos a imaginar un investigador, ¿vale? Este es, bueno, cogido de un libro, editado el año pasado, sobre topónimos. Topónimos es el nombre de un lugar. Tenemos un topónimo muy curioso que hubo en Santander hasta el siglo XVIII. Era el muelle del cai. Curiosamente, en Santander hasta el siglo XVIII, cai era lo mismo que muelle. Y después se adoptó la palabra muelle. En esa imagen que tenéis arriba, el investigador dijo, desde el Báltico hasta el País Vasco han seguido utilizando cai. Aquí se dice caia, viene todo del francés. Y curiosamente, a partir de Cantabria, paró en Galicia, se adoptó muelle, que viene del catalán. ¿Os podéis imaginar toda la bibliografía, cartografía, etcétera, etcétera, que tuvo que consultar esta persona? Web por web, sitio por sitio, visitando incluso muchos de esos sitios. Por cierto, cai desapareció, eso que está ahí en blanco en la foto, desapareció como tal. Y hoy es la Plaza del Príncipe. Vale, ahora os voy a introducir una tecnología, ¿vale? Que se llaman los datos enlazados. ¿A quién se le ocurrió? A Tim Berners-Lee, que fue el inventor de la web y actualmente director del consorcio de la web. Él tiene una visión. Él inventó las páginas tal y como las conocemos, pero la visión que él tenía decía, muy bien, el ser humano recorre las páginas, sabe saltar de un sitio al otro, pero para una máquina eso es muy difícil. Y dijo, tenemos que hacer la web de los datos. La web de los datos es una web que se recorre por las máquinas. Y dijo, bueno, pues para alcanzar esa meta, creemos que lo que llaman paradigma de datos enlazados o linked data es una forma de llegar a esa meta. ¿Vale? ¿Qué es? Es un método para publicar datos. Datos estructurados. ¿Qué significa estructurado? Por ejemplo, un dato no estructurado, pues es un vídeo, un texto, ¿vale? Un dato estructurado es una base de datos. Es cuando tenemos algo que nos describe, una estructura que nos describe los datos. Y además se usan una serie de estándares. Bueno, voy a intentar olvidar los palabrejos, pero el HTTP casi todo lo conocemos, ¿no? Cuando ponemos en internet HTTP, dos puntos, barra, barra y www.lo que queremos ver. Entonces, esos datos que publicamos estructurados se leen automáticamente por las máquinas, por los ordenadores. Y eso nos permite, como lo estoy publicando en cierta forma, bajo ciertos estándares, puedo conectar los datos y además puedo consultarlos de forma conjunta. ¿Vale? Vuestra biblioteca pública, es decir, perdón, voy a beber un poco de agua. Podemos abrir los datos de muchísimas formas. La forma de abrir datos enlazados es lo que Timberneslee define cinco estrellas. Entonces, vamos pasando por las diferentes estrellas. Una estrella es que los hemos abierto, ¿vale? Que están con una licencia abierta para poder ser utilizados. Con dos estrellas es que además están estructurados y además los puede leer una máquina. Con tres estrellas que usamos un formato no propietario, es decir, no es nuestra propia base de datos. Cuando son cuatro estrellas es que usamos ya estándares del consorcio de la web. Y cuando son cinco es que además nos enlazamos a otros datos que han hecho lo mismo que nosotros. Porque esos datos nos dan contexto y además nos enriquecen nuestros propios datos. Lo que comentábamos, venimos de la web de los documentos que recorre el ser humano y vamos a la web de los datos. ¿Vale? Esta es la nube actual. La nube actual de datos enlazados, pues toda esta maraña que veis aquí en medio. Y además los colorines, lo que nos define son los diferentes dominios. Es decir, tenemos conjuntos de metadatos de publicaciones, de ciencias de la vida. Los tenemos de redes sociales, de geografía, de medios de comunicación, lingüística, etcétera, etcétera. Veréis que decís, bueno, qué centralismo tenemos, ¿no? Porque en el centro lo que están son aquellos conjuntos de datos que hablan de diferentes dominios y multidominios. En el medio está DBpedia. DBpedia es la Wikipedia. Sabéis cuando estáis en la Wikipedia, tenéis una página, aquí tenéis una barrita, ¿vale? Digamos con el resumen de lo que estás viendo. DBpedia es ese resumen de lo que estás viendo. Como DBpedia considera muchísimos conceptos de la vida que conocemos, también supongo que extraterrestres que no conocemos, pero bueno. Tiene allí metido todo, ¿qué pasa? Que casi todo lo que nosotros publicamos de nuestro dominio concreto se enlaza con DBpedia. Otro bastante útil para nosotros, por ejemplo, es Geonames, que nos publica los lugares del mundo. Si yo tengo un cuadro que retrata a cierto lugar o fue pintado en cierto lugar, lo puedo enganchar, ¿vale? Puedo decir, y además yo no tengo que decir el sitio, las coordenadas geográficas, taquitatón, porque eso me lo daría el otro conjunto de datos. Eso es, digamos, la riqueza que tiene. Si yo digo que fue pintado en París, pues resulta que Geonames me localiza a París en el mundo y yo no tengo que dar esa sobreinformación. Vale, entonces ahí hemos remarcado, pues digamos, los que dentro de Aliada y dentro del foro que estamos son más interesantes. Es decir, ¿qué está haciendo ya la gente por el mundo, no? Pues en medios de comunicación tenemos, por ejemplo, el New York Times, el BBC Music, tenemos Europeana, que supongo todos conoceréis que lo curioso es que está en medios de comunicación. Bueno, pues las CFM, de Betium, el Music Brains y bueno, ahí veis más. Luego, por ejemplo, bueno, pues hay periódicos, bueno, pues como el país que sacó el viajero, pero eso está en la parte, digamos, más de turismo. Publicaciones. Pues aquí ya empezamos a tener, ya sabéis, Biblioteca Nacional de España, tenemos la Biblioteca Nacional Alemana, tenemos la Biblioteca Nacional de Francia, la Biblioteca Europea, obviamente la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, OCLC, bueno, aquí ya veis que empieza a haber un montón. Aquí la gente ya se está empezando a mover, pero hasta ahora casi toda esta gente, por ejemplo, mirad, en Aliada uno de nuestros socios es el Museo de Bellas Artes de Budapest, ¿vale? Ellos fueron uno de los primeros que publicaron aquí. Les llevó tres años, porque no tenían herramienta, no tenían, había una persona que de hecho está en nuestro consorcio, que tiene una mente preclara y conoce muchísimo la tecnología de base y así, aún así, le costó tres años y encima luego se ha dedicado a difundir al resto de la gente lo que él hizo, pues intentando que todo el mundo se incorporara, por eso también está con nosotros, bueno, Adam Ovard, por cierto. Vale, bueno, aquí, bueno, lo que os he comentado. Hay, por ejemplo, la Biblioteca Nacional de España que empezó con ciertas herramientas que empezaban a preautomatizar, pero siempre con un, digamos, un componente humano de corrección y muy grande, ¿vale? Que es lo que estamos intentando evitar hoy. Muy bien, ¿y por qué esto me viene bien a mí en mi biblioteca? ¿Por qué esto me viene bien a mí en mi museo? Porque cuando yo publico como en LinkedIn Data voy a tener datos que van a ser más perdurables en el tiempo, van a ser más robustos, porque estoy usando un formato que no depende de algo que es mío, solo particular, ¿vale? Estoy usando un estándar común mundial. Los desarrolladores ya no tienen que estar que si Mark, que si Lido, que si Dublin Core, que si me miro esto, que si me miro lo otro. Bueno, tenemos consultas mucho más sofisticadas, ¿vale? No son las típicas consultas que estamos acostumbrados a hacer en Google. Podemos empezar a preguntar, dame los cuadros de Picasso, que pintó en su época no sé qué, pero no cuando estaba casado con yo, que con cuántas se casó, pues, ¿no? Se casó, ¿no? Yo qué sé lo que hizo, pero bueno, lo hizo. ¿Vale? Creamos conexiones con otras instituciones culturales, es decir, alguien que tenga algo de mi obra, de mi misma obra, tiene una edición diferente en otro idioma bajo otras condiciones de mi mismo libro, pero además nos conectamos con otras no culturales, que es lo que os he comentado antes, por ejemplo, con el famoso Geonames, ¿vale? Me estoy conectando con recursos que enriquecen toda mi información y además yo les enriquezco a ellos. Y permite la aparición de nuevos servicios y aplicaciones, porque es muy bien, yo todo eso los pongo ahí y pues sí, la gente me conoce, ¿no? Que soy abierto, estoy en la web de los datos, me estoy moviendo, pero bueno, ¿esto luego a qué puede dar lugar? Comentábamos esta mañana, si conocéis a Europeana, Europeana ha empezado a tener acuerdos con Booking, para dar información cultural en destino. Tan simple como eso. Yo digo lo que tengo, estoy conectado, por ejemplo, a Geonames, se me conecta el Booking y digo todo lo que puedo ir a ver en Bilbao, por ejemplo, ¿vale? Todas las obras que en ese momento puedo ir a visitar. Obviamente mejoramos la catalogación, que supongo que muchos de vosotros podréis sufrir. ¿Por qué? Porque puedo reutilizar catalogaciones existentes que me están publicando en abierto. No tengo que empezar desde cero. Y obviamente, bueno, mejoramos nuestra presencia en la red, porque buscadores humanos y no humanos nos van a encontrar más fácilmente. Muy bien. ¿Cómo se publica esto? El proceso normal, ¿no? Bueno, pues tengo mis datos, tengo que tener un esquema de metadatos normalizados, ¿no? Tengo Mark, tengo Lido, Dublin Core. Me tengo que crear una ontología. Toma, ontología. Bueno, tengo que definir mis datos de qué van, ¿vale? Pero además, tengo que procurar usar vocabularios, ¿vale? Que estén estandarizados, que sean conocidos. Bueno, a ver, ontología se puede hacer de miles de formas. Yo me pongo desde cero y la hago. Eso no, así no se hacen, ¿vale? Tengo que tirar de modelos que ya existen. Si son modelos ya ontológicos, tiro de ellos. Si no, los tengo que hacer que lo sean. Un mare magnum de cosas, ¿vale? Hay algunos muy conocidos. Vos conoceréis FRBR para bibliotecas, CIDOC CRM para museos, bueno, Big Frame, librería del congreso, pues Mark, ahora como Mark ya no tal, pues ahora me voy a Big Frame y os obligo, ¿no? Esas cosas que hacen. Convierto, tengo que coger esos metadatos que tenía antes y los tengo que pasar a esa cosa que se llama RDF. Sea lo que sea, ¿lo tengo que saber o no? Igual no lo tengo que saber, pero bueno. Pero resulta que, por ejemplo, Adam, como os contaba antes, se lo tuvo que saber y convertirlo. Y tengo que crear esa cosa que se llama URIS de referenciables, que cuando lo doy en inglés, esto va a ser el caos. ¿Qué significa? Que yo por cada objeto que yo tenga, tengo que saber que me entra una persona, por tanto se lo tengo que mostrar de una forma, y tengo que saber que me entra una máquina y se lo tengo que dar de otra. Y además nos tenemos que enlazar, porque claro, si yo publico el conjunto y no me enlazo a nadie, es como no estar. Tengo que empezar a buscar en los otros conjuntos de datos, cada uno, aunque usan estándares, tienen vocabularios a veces diferentes o un poco similares, y tengo que empezar a buscar, saber buscar en esos conjuntos con una máquina, programar una máquina para que me busque y me enlace. Y crear esos enlaces en RDF. Siguiente, tengo que publicarlo, tengo que decir que estoy, tengo que dejar un punto de acceso para que una máquina me pueda entrar a preguntar, tengo que permitir que ese conjunto de datos se pueda descargar de una vez. Tengo que hacer muchas, muchas, muchas cosas, ahora entendéis por qué algunos les lleva tantísimo tiempo. O bien claro, obviamente podéis usar aliada. Aliada es, partimos de que tenemos aliada a día de hoy, admite, Mark 21, Lido y Dublin Core. Aliada, tú le das esos datos y aliada lo que hace es el RDF, el auroreferenciable, el punto de acceso te lo publica, el poder te lo bajar, etc, etc, etc. Te publica, te hace la página, cada conjunto de datos tiene una página de web, digamos, de acceso, te genera la página y estás allí. Que luego veréis que esto es así, ¿vale? Y que lo mejor de todo, abstrae de todas esas cosas que eso que he aumentado antes, de todos esos vocablos, ¿vale? Porque claro, las consultas a esos conjuntos se hacen con una cosa que se llama Sparkle y dices, ¿qué es eso? ¿Me lo tengo que aprender para hablar? Vale, entonces, vamos a resumir un poquito lo que es aliada. Es un plugin, ¿vale? Porque lo podemos enganchar a nuestros sistemas, ¿vale? No es que tengo que coger una cosa más, no, se engancha a lo que ya tenemos. Siempre y cuando lo que ya tenemos sea capaz de exportar en esos formatos. Transforma esos ficheros de metadatos en Mark 21, en Lido, en Dublin Core a tripletas, que es eso del RDF, ¿vale? Me lo transforma en base a una ontología. Y aliada es también una ontología que podéis, bueno, tenéis ahí la URL para, si la queréis consultar. Y está basada en FRBR y en CIDOC, ¿vale? Es decir, esos dos vocabularios están ampliamente consensuados en la comunidad en la que nos movemos. Pero además usamos ESCOS y usamos FOAF, que son otros vocabularios que nos permiten. ESCOS nos permite, por ejemplo, si tenemos, que nos ha pasado, muchas veces catalogáis en base a taxonomías que ya existen, del ministerio, de otra, incluso de otra biblioteca, de un organismo, y eso hay que modelizarlo de alguna forma. Por eso tenemos ESCOS y el FOAF es para las personas, porque tenemos autores, porque tenemos pintores, y tenemos que definir a esa persona y tenemos información, porque si tenemos Mark, tenemos Mark autores, Mark bibliográfico, tenemos mucha información de los autores. Con FOAF modelamos, por ejemplo, los autores. Dicho de forma sencilla, porque, bueno, pues la autología es... Creemos que cubre absolutamente todo, de hecho nos ha permitido mapear los diferentes estándares que estamos comentando. Y además nos enlazamos de forma automática. Y ahí tenéis toda la fila, con todos los que nos conectamos. Es decir, aliada, coge algo vuestro y se encuentra algo similar, o algo que tenga relación con algo que ya haya publicado europeana, o la bibliografía de la Biblioteca Británica, o con la... Bueno, lo he puesto en inglés. O con la Biblioteca Nacional de España, o con Freebase, mientras no nos lo mate Google, con DBpedia, con, obviamente, con la Biblioteca Nacional de Hungría, con la Biblioteca del Congreso, con Lobby, con el Marco de LIS, con BIAF, con la Open Library. La Open Library es un... Bueno, ¿sabes? Están intentando hacer una página web por cada libro que existe en el mundo y además se han hecho el dataset en Naked Data. Es decir, si vosotros publicáis un libro y habláis de una temática, o habláis de un lugar, o tal, que está ya en, por ejemplo, en la DBpedia, digo, en guionames, se me ha olvidado guionames, porque nos enganchamos en guionames, yo tanto hablo de guionames. ¿Vale? Todo eso, digamos, aliada ya, digamos, generaría todos esos enlaces. Y además genera esas famosas URIs de referenciables, estas que no me salen. ¿Qué significa? Que si yo entro, como os he dicho antes, y tengo acceso... Es decir, al final, el link directa, ¿qué te está diciendo? Que yo, por cada un cuadro que yo tenga, tiene que tener un identificador único en la web. Único. Nadie más en el mundo va a tener más identificador que ese. Cuando yo lo escriba como Marta, voy a tener una página al uso, ¿vale? Que me va a dar información, todos esos metadatos, en todos esos estándares que vosotros publicáis, estarán ahí. Pero si soy una máquina, me va a dar un formato RDF o N triples que no importa, pero que la máquina sabe qué hacer con ello, ¿vale? Pero un humano lo lee y dice, hombre, lo puedes leer, ¿vale? Pero bueno, hay que saber, no sé. Hay que tener paciencia, dedicación y amor por la semántica. Y además, publica, es decir, Aliada acaba diciéndote que te publicó, de forma automática, que te publicó la página que te da acceso a la forma de lanzarle, para que una máquina lance consultas, al poderte bajar todo el dataset, que luego, bueno, además, luego vais a poder jugar y vais a ver que todo eso lo va haciendo, ¿vale? Muy bien, como os he comentado antes, Aliada se integra con gestores tanto de bibliotecas como de colecciones. A día de hoy hemos desarrollado, bueno, se ha desarrollado en el proyecto un plugin para Microsoft Librisuite y, bueno, en este caso también jugamos, digamos, con TMS, el programa CAU, TMS es propietario, o sea, con Librisuite muy bien, porque lo tenemos con Scambi dentro del consorcio, TMS, pues bueno, pues es americano y lo que hemos hecho es, bueno, pues que coge sus exportaciones. Sí, un problema. Y además, en otro caso, incluso en el caso de, tenemos gestores de contenido open source y para engancharnos a ellos lo que hacen es que estos exportan Dublin Core. Entonces, si tenéis un Drupal y no tenéis ni un TMS, ni un Amicus, ni otro que sea, pues si tenéis Dublin Core o os bajáis cualquier gestor, pues también lo podéis enganchar. Entonces, este es el aspecto que tiene Aliada, que luego jugaréis con él. Y, bueno, yo creo que, bueno, lo tenéis en un garo si os hace ilusión, pero bueno, está en cuatro idiomas. Además, arriba siempre os va a decir en qué fase del proceso estáis, os va a ir siempre guiando. Y, bueno, tiene una fase que, bueno, luego Cristina os contará, se puede configurar, para que sea solo de vuestra institución, todos los datos de vuestra institución, los logos, no sé qué. Luego, cosas que no suelen gustar, ¿verdad? Desde el principio nos dijeron, yo todo lo que tengo en mar no quiero que me lo vean. Pues yo marco los campos que no quiero, por ejemplo, que se exporten. Bueno, y bueno, y los ficheros que se pueden ir subiendo y tal. Y todo esto os va guiando por un proceso que siempre os va diciendo en qué está haciendo y en cada vez que acaba os permite consultar qué es lo que se ha ido generando. Y al final, esta es la página esa que os comentaba tan famosa. Por ejemplo, tenemos a Artium dentro del consorcio. Y jugando con ellos, pues al final, lo que hemos, esta es una de las exportaciones que les hemos hecho. Y una vez que creamos todo esos datos, ¿vale? El conjunto de datos lo publicamos, enlazamos, etc. Al final, lo que tienes es una página web que te da acceso a ese famoso Sparkle Endpoint para que las máquinas, bueno, nuestras aplicaciones entren o las que se hagan entren a consultar. Nos podemos bajar el conjunto de datos y además, bueno, también nos podemos incluso bajar de forma diferenciada los enlaces que hemos generado a otros conjuntos de datos. Y luego, bueno, tenemos un fichero que nos describe en plan general de qué va ese conjunto de datos. Muy bien. Entonces, como siempre he estado hablando del consorcio y tal, pues bueno, ¿quiénes somos? Pues es un, aliada es un proyecto europeo, ¿vale? Acaba el mes que viene, si nadie lo remedia. Acaba, entonces, bueno, lo lidera Scambit. Y, bueno, bueno, luego estamos Tecnalia. Adcule, que es una empresa italiana que también se dedica al desarrollo de sistemas de gestión bibliotecaria. Está Artium, ¿qué conocéis? Y el Museo de Bellas Artes de Budapest. Entonces, tanto Artium como el Museo de Bellas Artes, pues también son nuestros conejillos de indias, pero además son los que, digamos, hombre, también Scambit y Adcule tienen mucho conocimiento, los que, digamos, los que nos dan el punto de vista de un museo, una biblioteca, de las necesidades que tienen día a día. Y, sobre todo, bueno, pues con el Museo de Fine Art, esto de Bellas Artes, nos han ayudado mucho a, por ejemplo, a Adam, con toda su experiencia anterior, pues para saber qué es lo que pasa cuando no tengo una herramienta, qué pasos se fueron dando y cómo ir automatizando todo esto. Vale, yo creo que si tenéis alguna pregunta podéis hablar ahora y si no podemos pasar a probar la herramienta perfectamente. Entonces, ¿voy explicando? Bueno, aquí hablas tú, sigo yo. Ah, y me voy con el micro. Vale. Lo vamos a hacer de la siguiente forma. No sé cuántos somos, pero tenemos que ser cinco grupos, ¿vale? De cinco a ocho personas. De hecho, las mesas de más atrás están, yo creo que, más orientadas a ponerse en grupo. ¿Vale? Os vamos a ir dando un conjunto de datos a cada uno para que empecéis a publicar. Os vamos a dar un documento para que todos estos enlaces no los tengáis que copiar. ¿No? Sí. Ahí que pinchéis y ya está. Tenemos unas diferentes contraseñas. ¿Vale? Para cada grupo, que yo creo que son sencillas, grupo uno, aliado uno, grupo dos, aliado, tal. Y os vamos a ir guiando en el proceso. ¿Vale? Es decir, Cristina se pondrá aquí y os va a ir diciendo lo que tenéis que ir haciendo. Eso sí, a la hora de publicar, quedaos quietos hasta que os demos así como tú. Porque, obviamente, aliada está orientada a instituciones. Es decir, que no podemos entrar con el servidor que tenemos ahora, los cinco grupos a la vez. ¿Vale? Tenemos que ir de uno en uno. Hemos creado un formulario en Google, ¿vale? Para que nos deis vuestra opinión. Para, si queréis, lo podéis hacer ahora o tenemos luego. Para que nos vayáis diciendo, pues sí, me ha gustado así, no me ha gustado. Nada, es en plan mucho de seleccionar y tal, no, muy sencillito. Lo podéis hacer si no luego, cuando queráis. Y yo creo que ya. Voy a echar para atrás para tener ahí las contraseñas. Y hay que levantarse. Ya lo siento, esto no lo habíamos contado, pero... ... ... Gracias. 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 Gracias.